Gracias Víctor Zimmerman, le vamos a pasar la palabra a Julio Martínez, al senador Julio Martínez, después está anotado el senador Poggi y el senador Mayanz. Adelante Julio Martínez. Bueno señor presidente, la verdad que había pedido hace un rato la palabra y ya senadores preopinantes han abordado parte de lo que yo quería decir, así que simplemente dar el ok al avance de este proyecto, creo que es necesario, que son importantes. Y quería comentarles y ante ustedes, sobre todo la Comisión de Salud, que bueno también los odontólogos se han comunicado, muy preocupados por la situación que tienen, ellos tienen un problema puntual, que es que su protección, solamente pueden atender emergencia. Y su protección, con todo lo que tienen que ponerse, que es descartable después de cada consulta, vale 1.500 pesos, que es algo que termina la consulta y debe ser descartado, si es posible, delante del mismo paciente. 1.500 pesos que lo tiene que pagar la obra social, que por lo menos en nuestra provincia la consulta de la obra social que más afiliado tiene que es APOS, es 300 pesos la consulta, 5 veces inferior a lo que sale la protección. Y por otro lado, si la tiene que pagar el paciente, 1.500, obviamente que la mayoría no puede, y mucho menos el odontólogo, que tendría que estar atendiendo, perdiendo plata, si tiene que asumir eso. Lo que va a pasar es que no se va a cumplir y nos va a traer complicaciones que van a salir más caro aún que proteger. La diputada Corpachi ha presentado un proyecto en el diputado en ese sentido. Bueno, quería comentar lo que le está pasando a los odontólogos para que veamos puntualmente ese tema. Gracias, señor presidente. Gracias, senador Martínez.